Hoy le doy gracias a Dios por grande bendición que me ha dado lo mejor al lado de tu amor. La promesa que hago ante Dios es amarte hasta el final. La promesa que hago ante Dios es amarte hasta el final. La promesa que hago ante Dios es amarte hasta el final. La promesa que hago ante Dios es amarte hasta el final. La promesa que hago ante Dios, es amarte hasta el final. La promesa que hago ante Dios, es amarte hasta el final. Por el resto de mis días, yo prometo, yo prometo, yo prometo.